El último bloque de Diálogos de Anur con el profesor Joffre, que me estaba diciendo ahora en el corte que estuvo estudiando en Cuba 7 años. 7 años, sí. ¿Y estuviste con...? ¿En qué época? En fines de los años 80, principios de los 90, fines de la época de dictadura en Chile, una época difícil, hubo que salir de Chile y Cuba fue un refugio, aparte de ser una isla, fue un refugio de solidaridad para miles de chilenos, miles de argentinos y miles de... Pablo, contanos un poco de cómo ves a Cuba con esta apertura o este intento, o esta cuestión. ¿Cómo está Cuba? Está difícil la situación. Es muy compleja porque la situación económica repercute indudablemente. En cualquier país donde la situación económica es deficiente, donde hay trabas, donde no solo le puedes asignar toda la responsabilidad al bloqueo, tiene una gran importancia el bloqueo, pero también hay consideraciones de manejo administrativo, manejo comercial, político, cómo haces el trabajo en un periodo de mucha dificultad. Yo alabo de Cuba el concepto también de soberanía y dignidad que le mostró América Latina. También fue un país que, tras el triunfo de la revolución, fue capaz de enfrentarse a Estados Unidos. Una isla pequeña, 100.000 kilómetros cuadrados, en ese momento tenía 5 millones de habitantes, monoproductor de azúcar, que además a Estados Unidos le quita la producción, la cuota azucarera. Por tanto, tienes que empezar a reinventarte. Y a pesar de eso, Cuba, a lo largo de sus años de revolución, fue capaz de solidarizar, y en ese plano es donde yo conocí Cuba, solidarizar con los pueblos del tercer mundo, principalmente de África y América Latina. Decenas de miles de estudiantes de África y América Latina se formaron en Cuba. Mandela fue un gran agradecido. El honor y el valor que tiene Mandela. Eso se lo corta, lo muestra Mandela. O sea, Mandela en su discurso como presidente, en su primer discurso, una de las primeras palabras fue de agradecimiento a la revolución cubana. Porque sin Cuba no hubiese habido el fin del apartheid, no hubiese habido independencia en la misma. Es muy paradójico que demonizan a Cuba por comunistas, digamos así, pero lo que no dicen es que Estados Unidos empujó a Cuba por comunistas. Es decir, porque le traicionaron toda la... No solamente lo bancaron a Batista, ¿cómo se llama? A Fulgencio Batista, el dictador. No es que además después, digamos, boicotearon todos los acuerdos, todos los arreglos, de modo que, bueno... Lo sacan de la OEA, en el año 62, en Punta del Este, lo expulsan de la OEA. Entonces, ¿qué pretenden? Que un país no busque alternativas. No le daban petróleo, etc. O sea, la postura de Norteamérica frente a la revolución cubana fue o no, se vuelven con nosotros y son nuestros... Exactamente. Nuestros, digamos, de alguna manera nuestros sirvientes o... Sí, van a estar un poquito mejor que con Batista, pero, digamos, en definitiva vamos a seguir teniendo todo el resuelto del poder nosotros o no. Bueno, se fueron con la Unión Soviética. Ahora, bueno, el Che quiso ver por otro lado, digamos, ¿no? De una independencia latinoamericana. Pero bueno, lo cierto es que te podrá gustar más o menos, pero ¿qué vas a hacer? O sea, tenés que reconocer que el tipo está buscando su salida de una manera u otra, porque la alternativa del resto de Latinoamérica de quedarse, digamos, bajo la bota norteamericana tampoco es un camino que uno pueda criticar a nadie. Primero hay que ver la, digamos, la paja en el propio ojo, ¿no? O la viga en el propio antes que la paja en el ajeno. Y realmente no es que el resto de Latinoamérica se independizó y, digamos, la autodeterminación de sus pueblos, digamos, pueden tener unas políticas independientes y demás, sino, de todas maneras, es una cuestión dinámica. Cuba no es el demonio. Puede ser que no sea el ángel, el ángel, digamos, pero ¿quién es? ¿Quién lo es? Vamos a hacer un análisis, realmente, la asamblea, nuevamente, Naciones Unidas se votó en contra del embargo y de nuevo Estados Unidos aparece votando eso, vetando eso. Los miembros de la Nación Unida son 192. 190 votos. Israel y Estados Unidos en contra. En contra. O sea, ¿en qué mundo vivimos? En América Latina hemos sido testigos de la, no solo la incongruencia, sino la irracionalidad y el surrealismo que vemos, por ejemplo, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Destituida por el accionar de dos personajes como Michel Temer, su vicepresidente, y Eduardo Cuña. Eduardo Cuña actualmente preso y Michel Temer acusado de corrupción. El 75% de los diputados brasileños con acusaciones de corrupción. ¿Y ellos no merecen una sanción? ¿No merecen una crítica de Occidente, de la Unión Europea, de Estados Unidos? No, se saca de Dilma Rousseff. Y no se le saca bajo acusaciones de corrupción. Se le acusa de haber blanqueado las cuentas fiscales para presentar a un país con cierta holgura. No fue nunca acusada de corrupción de Dilma Rousseff. Pero Michel Temer es acusado de corrupción. Entonces, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe en Colombia, dos artífices del paramilitarismo de la ultraderecha colombiana, ex ministro de Defensa de Uribe, actual presidente, con vínculos con el narcotráfico en el caso de Álvaro Uribe, Enrique Peña Nieto en México, un presidente acusado de corrupción, de permitir el asesinato de dirigentes gremiales, sindicales. Y no pasa nada con ellos. Y son visitados por Netanyahu, por ejemplo. Pero algo los visita, ¿no? Y se establecen relaciones comerciales. Los de 190 países dicen que hay que levantar el embargo por esto mismo que decíamos. No serán los ángeles, no son los demonios. Y tienen derecho, digamos, a tener una relación normal. Y en todo caso, bueno, el pueblo cubano determinará su destino y lo hará libremente. Pero no bajo esa presión. O sea... Ahora, Israel vota en contra, Estados Unidos vota en contra y acá se lo invita a Netanyahu, digamos, a que venga en representación de que es de 0,1%. Esa es la democracia que se quiere, digamos. Ese es el gran cambio. Eso es lo que no se entiende. Un presidente también ha acusado de corrupción, Netanyahu, ¿no? Por acusaciones serias de corrupción en Israel. Entonces, nuestros países prefieren... No nuestros países, ciertos gobiernos de nuestros países prefieren entonces alentar alianzas y acuerdos con personajes como estos en lugar de buscar las relaciones regionales. Yo te voy a contar algo, profesor. Vos hablabas hace un rato de una alternativa, cuando estamos hablando de revolución dinámica, alternativa es una palabra importante, digamos, ¿no? Yo creo que en Latinoamérica, en los gobiernos que han levantado las banderas de la autodeterminación, la soberanía, la independencia, la unidad, la patria grande, etcétera, ha habido un déficit moral que en muchos casos fue castigado por el pueblo, que no tiene las dimensiones que le quiere dar la oposición, digamos, ¿no? Neoliberal. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no te puedo acusar a vos de robar algo cuando yo también, digamos, en mucho más medida. Eso es lo que está saliendo, digamos, permanentemente al aire con todas las denuncias de corrupción muy grandes que hay de miles de millones, aparte de todos estos arreglos financieros, ¿viste? Y las deudas externas, todos estos manejos y comisiones que son un volumen. Acá se hablan de los bolsos de López, que son unos cuantos millones, bueno, ocho millones, qué sé yo, y estas comisiones de refinanciaciones de pago de intereses eternos y de endeudamiento son una cosa descomunal. O por obras públicas. Tienen la prolijidad de que no andan con bolsos, digamos, se maneja todo digitalmente, pero de todas maneras es, digamos, serían como millones de bolsos de López, digamos. Alguien una vez se tomó el trabajo haciendo en internet, digamos, cuántas bolsas de López equivalían. Pero la cuestión es, entonces, hay un déficit, ciertamente, que se paga caro, ¿no? Y que realmente para levantar banderas antiimperialistas uno tiene que cuidarse muchísimo por las tentaciones, que bueno, incluso muchas veces el imperio, son realmente trampas en el camino a la verdadera y auténtica liberación. Ves que hay, una de las alternativas seguramente, acá tiene que haber una gran revolución, un gran cambio, y una conciencia espiritual y moral unida a este proceso de liberación. Bueno, algo hubo en los 60, en los 70, pero tiene que crecer. ¿Cómo ves eso, digamos? Hay esperanzas en el cristianismo latinoamericano de que realmente tenga una visión, acompañe la autodeterminación desde el punto de vista moral, ¿no? Esa exigencia de Jesús de buscar justicia, ¿no? Procurar la justicia y lo demás se lo dará por añadidura, dice Jesús. ¿Cómo ves? ¿Hay algo de eso? Porque si no, espiritualidad, ¿dónde va a salir? Quiero ser autorreferente en eso, Chey. Yo estudié en un colegio católico, 12 años en un colegio católico. Y en una época difícil en Chile, bajo la época de la dictadura. Yo ingresé al colegio bajo dictadura y salí del colegio bajo dictadura. Y la visión que uno tenía del clero era muy cercana a la sociedad. Comprometido y metido en las poblaciones, en la sociedad, y con una cúpula eclesiástica importante también en la época de Raúl Silva Enrique, el cardenal Raúl Silva Enrique comprometido con la defensa de los derechos humanos del pueblo chileno, de tal forma que se crea la vicaría de la solidaridad, que fue una vicaría de defensa de los derechos humanos. Una iglesia muy comprometida. Y con otro sector, indudablemente, más comprometido que la dictadura. Pero había un compromiso de esa iglesia. Y esa iglesia, comprometida a partir de consideraciones sociales, compromiso con los pobres, no solo pobres materiales, pobres de espíritu, pobres también en el abandono social y político, es una iglesia que comienza a cambiar a partir de una ofensiva que viene del Vaticano, que viene desde el Papa Polaco. Juan Pablo II, Carol Boitila. Muy anticomunista. Muy anticomunista y bajo la orientación de derribar todas las consideraciones surgidas de Medellín en los años 60, de la teología de la liberación en América Latina. Y se empieza a imponer en América Latina, por tanto, en esa iglesia, una cúpula eclesiástica que es absolutamente reaccionaria y que se vincula con el poder, con la oligarquía, con las dictaduras, es más cercana al poder económico que a la sociedad. Siempre estuvo esa reacción. Siempre, pero se intensifica. En Medellín también, porque en Medellín, bueno, claro, había una declamación, pero cuando se quiso poner en práctica la declamación, hubo una gran resistencia. Dentro de la misma iglesia también. Se intensifica de tal forma que es una iglesia que empieza a perder presencia también a nivel social. De tal forma que viene la irrupción de otra iglesia, como es la iglesia evangélica. Bajo orientaciones, principalmente de Estados Unidos y con el papel, ojo, del sionismo en el evangelismo aquí en Latinoamérica. Una pregunta, Pablo. ¿No crees que ese momento histórico de Juan Pablo II y esa reacción y esa cuestión está dando lugar a un reverdecer de esa postura más social de la iglesia y más cercana al pueblo? Vos viste que Francisco recibe a Leonardo Goff, recibe a Gutiérrez, empieza una revisión de que, bueno, la teología de la liberación y la sacerdocia del tercer mundo no era algo tan disparatado. Acuérdense, curas excluidos bajo Juan Pablo II. Recordemos esa imagen de Juan Pablo II llegando a Nicaragua bajo el triunfo sandinista con un Ernesto Cardenal arrodillado y con un Juan Pablo II moviéndole el dedo. O sea, una imagen muy fuerte. ¿Sabés que hay una versión en Irán, no sé si la escuchaste, de que Ernesto Cardenal fue a Irán, después fue al Vaticano? Hay una versión que yo la vi, dicen que es de Le Figaro, de Francia. De Le Figaro, sí, y de también algo me parece que hay en Italia publicado. Yo no sé, porque la verdad que nunca la vi. Un amigo estuvo con Ernesto Cardenal, pero no le preguntó, desgraciadamente, ya está mayor, ¿no? De que hay una versión en Irán bastante extendida, de que él está con el Iman Jomeini, y el Iman Jomeini, digamos, le dice que tiene que resistir frente a Estados Unidos, no sé cuánto, la revolución sandinista en Nicaragua, y que además es contemporánea de la revolución iraní, en 1979, y que él después va al Vaticano y le dice, Juan Pablo II le dice que usted tiene que arreglar con Estados Unidos, entonces él le contesta que yo estuve con un líder religioso que me dijo exactamente lo contrario, dice, y realmente él me representa más. Es una frase, no sé, Verlan Irán, le falta por ahí esa, yo no llegué a las fuentes, digamos, y realmente lo dijo, pero bueno, es significativo, o sea, realmente parecería en esta versión de que una fuente de inspiración muy importante para la reforma en la Iglesia que anuncia Francisco, es este ejemplo exitoso de la religión, digamos, estamos haciéndose cargo de un gobierno y yendo para adelante, digamos, distribuyendo con más justicia, no queremos idealizar, creemos que todavía falta mucho, pero como decía el imán joven en el testamento político, dice que también esto hay que tomarlo, digamos, esto no justifica ni elimina la crítica, pero dice, bueno, tengan consideración, 2.500 años de monarquía, él lo decía cuando iban 20 años de revolución, ahora va en 37, pero hay grandes mejoras y el imperialismo sigue diciendo que es la mayor amenaza del planeta con ese dedo que... Así es, que se impone, ¿no? Entonces ahí hay algo que creo que Latinoamérica tiene que mirar, creo que la Iglesia tiene que mirar, creo que la carencia moral y espiritual tiene que mirar, porque como bien dijiste al principio, el mundo es uno, y realmente todos nos tenemos que ayudar y colaborar, y además hay que ayudar a ese proceso, porque ese proceso es un proceso que realmente está poniendo límites al terrorismo real, que es este del ISIS, por ejemplo, o al terrorismo sionista, que son deformaciones grotescas del Islam, del judaísmo, del cristianismo, en el caso de Estados Unidos y su rol. Así que mirá cómo llegamos al final viendo que en América Latina vos decís que hay una penetración también evangélico-sionista. Muy fuerte, muy fuerte, muy intensa, porque es donde tú puedes penetrar a capas sociales que... Aparte, capas sociales que carecen de una... por su grado de sometimiento y de dificultades de todo tipo, que hacen una rápida asociación entre el Israel bíblico, que es liberado por Moisés, por ejemplo, en un momento de su historia, y el Israel de ahora, como si fuera la misma cosa, porque tiene el mismo nombre. No le vayas a hablar de sionismo primero, porque no lo entienden mucho. Ellos hablan de Israel, pueblo elegido, tierra santa. Y tú cuando empiezas a profundizar y a escarbar un poco, las contradicciones surgen, así, espontáneas. Yo le mencionaba a Chey que hace pocos días se conmemoraron los 500 años de la reforma protestante, se hizo una gran marcha en Chile de lo evangélico, y parte importante de funcionarios de la Embajada de Israel y otros personajes estaban metidos ahí, entregando banderas de Israel a los marchantes. Claro, aprovechan esta confusión. De hecho, el nombre Israel también que alude a Jacobo, el profeta, es también otra cosa que la que se apropia al sionismo. Y realmente el sionismo, ya lo dijimos muchas veces, o sea, es la antítesis del judaísmo, porque el judaísmo es la liberación de un pueblo creyente con la ayuda de Dios frente al faraón, el sionismo es la alianza con el faraón de la época para, digamos, oprimir a un pueblo creyente, sea este incluso judío, ¿sabés? O cristiano o musulmán, en su mayoría son musulmanes. El sionismo yo lo definido como una ideología que en el caso específico del pueblo palestino es colonialista, racista y criminal. Bueno, eso del racismo lo dijo Naciones Unidas en algún momento. Y lo sacó, ¿no? Año 1975 asimiló sionismo y apartheid y el año 91 lo saca bajo presiones de Estados Unidos. Sí, como si hubiera mejorado la situación en palestino. Exactamente. Empeoró y empeora día a día. La resolución más corta de la historia es la del año 91 que establece que ya no se puede asimilar sionismo y apartheid. Es por decreto. Y estamos hablando entonces a partir de años donde se intensifica la labor del sionismo contra Palestina, por ejemplo. Año 93, acuerdos de urlo y todo lo que se viene desde esa época. Por supuesto que ninguna persona por su religión debe ser perseguida y nosotros realmente condenamos al opresor, sea cualquier forma de su opresión. Sea judío la persona no puede ser perseguida por su fe o su creencia. Por más que esté ahora, aunque uno esté de acuerdo, no, no tiene nada que ver. Lo mismo de cristianos, lo mismo de musulmanos, lo mismo de personas, cualquiera sea. Pero tampoco uno se puede arrogar nombres sagrados para hacer prácticas en contra de los sagrados. Y eso lo denuncian muchos rabinos. De modo que tendría que haber un debate libre y no una demonización, una especie de tabú que no se puede hablar, no se puede tocar. Y creo que es necesario también ahí puntualizar que esta tendencia, este camino, esta estrategia que ha tomado el sionismo de tratar de asimilar la crítica al sionismo con el antisemitismo y el antijudaísmo. O sea, la tendencia actual de la jasbará sionista, es decir, de la labor de propaganda, es tratar de asimilar que cualquier crítica al sionismo les duele. O sea, de tal forma que en el caso chileno, el año pasado, a fines del año pasado, la comunidad sionista en Chile se dirigió a Michelle Bachelet para tratar de implementar una ley antidiscriminación. Y que parte importante de ella era asimilar que discriminación era tratar de sionista. Porque al tratar de sionista estabas hablando de antisemita. Y eso es muy importante, el poder distinguirlo, diferenciarlo y denunciarlo. Claro, porque al contrario, yo me pongo un nombre sagrado y pongo lo que quiero. Y si me criticas, estás criticando el sionismo. Es una cosa que no resiste menos el análisis. Profesor Pablo Joffre, muchas gracias por venir. Cheik, muchas gracias por la invitación. Vamos a tenerte unos días acá en Buenos Aires, es un placer. Y bueno, esperemos que toda la gente lo pueda aprovechar. Que te conozcan más, ya que sos muy conocido. Pueden ver sus análisis, con la ayuda de Dios, siempre en Hispante B, en Telesur, ahora en el Norte B. Muchas gracias y bueno, ya te visitaremos, si Dios quiere o si no, nos visitarás vos por acá de nuevo. Declarado. Buenos Aires siempre es grato regresar. Muy bien. Esto de la unión de los pueblos argentinos y chilenos, que es una cosa que también algunos tienden a fomentar. Algunos caen en este juego, ¿no? De hacer pelear a los pueblos. Ojo, por supuesto los gobiernos se han equivocado, los pueblos también a veces se equivocan. Pero eso no tiene que llevarnos a un enfrentamiento que generalmente está muy incentivado, ¿no? A los poderosos les conviene a veces que los pueblos se descarguen entre sí las broncas acumuladas. Y no las dirijan contra la madre, las injusticias, contra el centro del poder que genera, digamos, estas peleas o estas divisiones o estos malestares, ¿no? Y estas situaciones tan difíciles para los pueblos. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima de Diálogo de Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!